Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato. Que nadie se atreva a quitarles el control remoto porque hoy juegan Ecaxa y Tiburones Rojos de Veracruz. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Faltan dos partidos y las esperanzas de jugar la eliminatoria están en el aire. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Atentos que este es el once de los Tiburones Rojos de Veracruz. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. El pitazo del árbitro que arranca todo. González. Miguel Ángel Ponce. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Se están prestando la pelota nada más. Transporta la pelota a zona de ataque. Este equipo trajo todo lo que necesita para enfrentar este compromiso. Mario trajo su uniforme de visita, los botines bien limpios además. Buso, hielo, agua. Ojalá hayan traído gol, porque no tienen nada. Bueno, gol es lo que le falta, ¿eh? Le sobra todo lo demás, pero... Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. El balón que queda suelto y lo pierden. Viene y se queda con la pelota en su área. No puede controlar el balón. Villalba. González. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Ojo, Caristo! Gigantesca tajada. Y esto será un tiro de esquina. El córner que llega al área. Sigran. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Una jugada que no pudo tener mejor premio. El delantero metió la puntita del pie y a festejar. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Luis Antonio Martínez. José Arturo Rivas. Interceptando el pase. Se acerca y crea peligro. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. González. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Corta bien esa pelota. Le faltó muchísimo para hacer daño. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y ahí le pega la pelota. Gran molea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. Todo pelota en la barrida. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Llega cortando bien y recupera. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Villalba. Cuánta posibilidad. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Por ahora la visita cayendo. Yo creo que está dentro de lo que todos esperábamos. Que no fuera mucha resistencia. Ya veremos lo que pasa en el segundo tiempo. No quiero mentir, pero en este equipo no creo. Ha comenzado la segunda parte del partido. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Muy buen balón a la espalda de la defensa. González. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Cuando el arquero le da ventaja, lo ve adelantado a Mario y aprovecha a clavarla. Sí, y no parecía tan fácil, ¿eh? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Martínez. Esquivel. Carlos Esquivel. Esa pelota que se va. Lateral. Cristian Ramos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy buen anticipo del balón. Balón interceptado. Han completado la jugada. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Tiro de esquina al centro del área. Cabezazo que se va fuera nomás. El cabezazo no había sido malo Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Ya que en más 30 minutos le queda en el partido. Fácil recuperación del balón. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. José Arturo Rivas. Esquivel. Aquí puede haber una oportunidad. Le sacan el balón y se escapa. González. Alta la presión del rival. Saque de meta. Es brillante Marito como los cintias están empujando lo que hace su equipo en el campo. La verdad que creo que la gente que está dentro del campo quiere mantener la calma. El público es un desborde de alegría. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mente, pierna para quedarse con la pelota. Qué mala de estar jugando en su equipo en este momento. Que ve más cerca a su hermosa asistencia y peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La devolución a su compañero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Escapaba a toda velocidad. Subiendo en un tren se va directo a gol. Y la pelota se va al tiro de esquina. Más hombres en ataque. No es sinónimo de más gol, Mario. No, pero un movimiento como este era necesario. Para mí el cambio perfecto. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. El balón que queda en el área buscando compañero. Han perdido la posición de la pelota. Lignoski. Cuenta con apoyo. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. González. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Se viene el bombazo. Gol. Goloso. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. 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 Acerca zona de ataque. Se abre camino sin problemas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una pelota que se va por encima del travesaño. Entra el jugador y quizás tenga una. Como robarle un caramelo a un niño. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival. Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. No habrá que decir que este resultado sorprende. El equipo visitante ha perdido y eso está dentro de la lógica. Lo que venía haciendo ahora se cumple. No es sorpresa, ¿eh? Frente al árbitro contrario, lo delantero no funciona. Y encima con los errores que estamos viendo en defensa, está todo clarito.